El juicio político sigue avanzando. Desde enero 26, que se conformó la comisión ocasional para investigar el denominado caso Gran Padrino, de luego denominado por la Fiscalía como caso Encuentro, hemos estado ya varios meses en una expectativa que tiene al país paralizado. Febrero, marzo, ya mediados de abril, y esto se prolongará hasta mediados de mayo, probablemente fechas y tiempos en los cuales se deberá tener una votación y se deberá decidir sobre el futuro del presidente de la República. Hay varias opciones y varios escenarios. Que existan los votos para censurarlo, que simplemente no los haya, o que el presidente decida llamar a una muerte cruzada. Cualquiera de estos escenarios significa inestabilidad, incertidumbre, y un país en el cual los comercios sufren, las industrias sufren, los pequeños emprendedores sujetos a las extorsiones sufren, y sin embargo, la expectativa de lo que suceda en la Asamblea realmente capta la atención de nuestras principales autoridades. Los argumentos y las personas que se van presentando de diferentes rangos, de diferentes posturas, van abonando para crear lo que yo considero una debilidad en el proceso de demostrar una responsabilidad política del presidente en un caso en el que probablemente ni siquiera existe peculado. Obviamente, todavía queda tiempo para que haya argumentaciones y para que se decida, y que los asambleístas lo hagan, obviamente a conciencia, por las razones jurídicas pertinentes, por las razones políticas acertadas, pero que decían pensando en el país, y pensando también en el precedente que se va a dejar para los próximos gobiernos y para las próximas autoridades. Nuestro país ha sido caracterizado en toda su historia republicana por una gran inestabilidad, por muy poca gobernabilidad, y obviamente esto tiene impacto en nuestro desarrollo económico. Mientras nuestras autoridades no logren superar estas permanentes luchas de poder, solamente la sociedad es la que sufre los resultados negativos de una gestión que está más pendiente de lo político que de lo que realmente se requiere en términos de seguridad, de vialidad y obviamente de desarrollo económico.